La audiencia es mejor de lo que se esperaba. Un grupo de personas ha acudido a las plataformas Change.org y CitySengo.org para recolectar firmas y poder sacarla del aire. Y es que la cadena Univision apostó todo por la serie brasileña Jesús, que se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, la cual ya rebasó las expectativas de audiencia que tenían. Lamentablemente, en Estados Unidos la trama ha incomodado a algunos televidentes cristianos, pues consideran que muchas de las afirmaciones del proyecto están en contra de las creencias y verdades de la fe que profesan. Es de mencionar que la misiva ha sido firmada por cerca de 10 personas. ¡Suscríbete al canal!